Hoy 28 de mayo es el Día del Ginecostetra en Colombia. Un especialista nos habla de la importancia de esta hermosa profesión. Bueno, esta es una profesión para todos los que la ejercemos, de un carácter social y humanitario. El día de hoy específicamente se celebra el Día Colombiano, del ginecólogo colombiano, y es una profesión que se sigue ejerciendo con todo, a pesar de las circunstancias que nos está afrontando, que estamos atravesando. Seguimos prestando nuestra atención médica ginecológica, pues las enfermedades ginecostétricas, ellas no frenan, ellas no paran, siempre se mantienen y se viven presentando. Las gestantes siguen su labor de gestación y inician su labor de parto. Entonces esto ha sido siempre algo que hemos moldeado para brindarla con todas las garantías que las organizaciones mundiales de la salud nos viven enseñando día a día para evitar que el impacto internacional que se presenta por la pandemia del COVID nos llegue y nos contagie. Sin embargo, seguimos haciendo las cosas con toda la vocación, con todo nuestro amor. Es importante que estén acudiendo periódicamente a la consulta con el ginecólogo. Sin embargo, también quiero extender un mensaje que hemos visto que en nuestro país, sobre todo en los últimos días, ha sido bastante golpeado por las tasas de contagios que hemos venido presentando, las organizaciones mundiales recomiendan que frenemos un poco la tasa de concepción. Aquellos pacientes jóvenes que deseaban embarazarse, creo que lo más recomendable es que frenemos eso y lo posterguemos un poco más adelante para que te veas un poco menos en la necesidad de estar acudiendo periódicamente como lo hacen las mujeres gestantes, que lo hacen cada 15, cada 30 días. Pero la población en general que ha sido enferma, que tiene sus problemas ginecológicos, deben acudir a su consulta cumpliendo todas las medidas de bioseguridad que se nos han ido recomendando. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino debe realizarte tu citología anual. Ella no sabe que existe el COVID, entonces siguen apareciendo y siguen creciéndose las otras enfermedades neoplásticas de la mujer. Por lo tanto, debemos acudir con todas las medidas de bioseguridad de un chequeo rutinario para evitar que esto siga creciendo a la vez. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.